En plena fiesta de viernes en la Casa de los Famosos, Ferca sufre una aparatosa caída en los brazos de Jorge. Como cada viernes en la Casa de los Famosos se realiza una fiesta temática, donde se espera que los concursantes dejen a un lado sus diferencias y convivan después de una semana llena de retos y nominaciones. Sin embargo, el buen ambiente se había interrumpido cuando Ferca Quiroz sufrió una caída y golpeó su cabeza contra el suelo durante una rutina de baile con Jorge Loza. Fue Wendy Guevara quien les pidió a la polémica pareja que realizaran una de las coreografías que habían presentado en el reality de baile del matutino hoy, donde los dos eran pareja. Cuando Ferca cayó al suelo, sus compañeros rápidamente se levantaron preocupados por auxiliarla, pero ella insistía en que no era necesario preocuparse demasiado. Minutos más tarde, el equipo de producción la llamó para recibir atención médica y evaluar su estado con el objetivo de que pudiera regresar al reality show.